La construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México fue puesto en duda en un informe divulgado hoy 7 de marzo. El coautor del texto subrayó que el muro está cargado de simbolismo político para los seguidores del presidente Donald Trump, que está muy centrado en cumplir sus promesas de campaña. La necesidad de utilidad de un muro en la frontera de Estados Unidos con México son puestas en tela de juicio en un informe divulgado hoy que indica que desde 2007 son más los inmigrantes que llegan con visas temporales y se quedan en el país que los que cruzan la braya fronteriza clandestinamente. El Centro de Estudios de Migración analiza en su informe el sentido de levantar un muro de 2.000 millas a lo largo de la frontera sur, una de las principales promesas de campaña del hoy presidente Donald Trump y que ya no tiene hasta la coronilla oír hablar de ella. También es una de las decisiones del mandatario republicano que más críticas ha suscitado por razones económicas, medioambientales, en relaciones exteriores y de derechos humanos, entre otras. Y que no va a ser bien para nada. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo la veo? No sé si enreír o llorar. Les agradezco su atención, queridos amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal.